Tratar de concientizar y sensibilizar por medio de una mala experiencia que nosotros tenemos y llevar a la conciencia de que es una realidad, de que nosotros cuando mientras tanto no nos pasó, vivíamos otra cosa. Y lamentablemente se entra en una conciencia de lo que es este tema cuando pasa. Trabajamos para eso, para que no pase, para que no pase. Que es un trabajo difícil, más que difícil. Porque lo más difícil es cambiar el pensamiento de una persona. Y lamentablemente se cambia cuando sucede. En este caso y en esta ocasión somos invitados por la Fundación de Toto y la idea es sumar a nivel nacional. Ellos vienen haciendo un trabajo fabuloso acá en el departamento de Rivera. La idea es también poder formar la red acá en el departamento y que puedan colaborar, que puedan ayudar todas aquellas personas que tienen en primera instancia el deseo de que esto cambie. El deseo de ayudar, el deseo de colaborar, no necesariamente y ojalá no hayan tenido que pasar por algo similar. Simplemente tener el deseo. ¿Esta red está presente en el resto del país o solo a nivel de capital hoy por hoy? No, está presente en casi todos los departamentos. Por ejemplo, yo soy coordinador nacional y soy de Durazno. Tenemos en Nueva Palmira, Canelones, Montevideo, por supuesto. Es donde se centraliza casi todas las funciones que tiene que cumplir la red. Pero trabajamos a nivel nacional. Nos gustaría estar en todos los departamentos. Bueno, sabemos que hay personas que han pasado por estas situaciones y, bueno, no se arriman por diferentes situaciones. Mucha gente que aún no ha elaborado ese proceso, pero la idea es tratar de sumar a todo aquel que tenga el deseo de colaborar. Vamos a hablar con el señor Daniel Albernaz, también integrante de esta red. ¿Cuáles son las actividades que tiene programadas en la agenda del año esta red, las más importantes? Buenos días. Mira, las actividades son, por ejemplo, esta que vinimos a hacer hoy acá. Hacer actividades de extensión y sensibilización acerca del tema de la seguridad vial. Que es un tema que es nuestra responsabilidad. O sea, cuando existe un siniestro es porque hemos fallado nosotros en algo. No es la culpa del auto ni del tiempo, ¿no? Es que faltó nuestra atención en eso que falló, justamente. Y actividades hay muchas. Ahora, en dos meses, se conmemora la Semana de la Seguridad Vial a nivel internacional. Y va a venir Jean Picard, que es la, entre comillas, la coordinadora internacional de los que hemos sufrido siniestros de tránsito. Y nuestra tarea principal es esa, asistir a los distintos lugares, localidades, ciudades, donde se cree. Hay un grupo de gente con esta inquietud de trabajar en pro de salvar la vida del otro. ¿Sí? Digo, el caso de Daniel es, bueno, que perdió un familiar. Mi caso es que yo estuve muerto, me dio ahora por un siniestro y, bueno, logré estar acá. Gonzalo, como miembro de la Fundación Toto Romero, ¿de qué depende de que pueda formarse esta red acá? ¿Hay voluntad de la gente? Bueno, buenos días a todos, en primer término. La Fundación impulsa y promueve la formación de una unidad local, de la red de víctimas y familiares, entendiendo que estas personas pueden y deben nuclearse, agruparse, para reivindicar derechos que, bueno, digo, lamentablemente a veces uno no quisiera en estas circunstancias usufructuarlos, pero los tienen. Muchas veces se ven aislados en su dolor y, bueno, nucleándose y compartiendo con gente que ha pasado por circunstancias similares, se hace un poco más llevadero esa situación de dramatismo, de dolor. La Fundación promueve la formación de un núcleo a nivel local, para que también se sumen a la lucha por la seguridad vial. Digo, la seguridad vial la hacemos entre todos, o todos participamos de la seguridad o todos vivimos en la inseguridad. Y el principal cometido de la Fundación es ese, digo, que se forme un grupo a nivel local y, bueno, puedan desde ese lugar luchar por sus derechos, de alguna manera. Gracias.